Elote Fez, y bueno, ¿qué onda? ¿Cuál es tu nombre, viejón? Mi nombre es Abdón Valderas y somos Elote Salt, estamos ahí en Avenida Salt. En Avenida Salt. Hace rato estaba viendo que estaba haciendo ahí el elote, lo estaban asando. ¿Cuántos tipos de lotes? O sea, ¿qué es lo que hacen? Asados, envasos, esquites, ¿cuántos son? Bueno, aquí hacemos lo que viene, son la marronada tipo de Río Verde, asada, ese es el mero, mero éxito. ¿Buscas precio, calidad y servicio? En Suministros Ferreteros Potosinos te ofrecemos una amplia y extensa variedad de productos para la construcción y el trabajo en general. Herramientas, pinturas, talabartería, plomería, material eléctrico y para la construcción, suplementos para el campo y un sinfín de accesorios para el hogar de las mejores marcas. Estamos ubicados en calle Lago de Chapala, número 104, esquina Avenida José de Galvez, Colonia Foresta, llémanos y cotiza 4446-77-2071. Tenemos el mejor precio, servicio y calidad que estás buscando, Suministros Ferreteros Potosinos. ¡Buenos amigos! ¡Buenos amigos! ¡Horale mis amigos de Osurupero! Bueno, nos encontramos hoy también con un expositor en lo que es el Lote Fes. Y bueno, ¿qué onda? ¿Cuál es tu nombre, viejo? Mi nombre es Abdón Valderas y somos el Lote Sal, estamos ahí en Avenida Sal. En Avenida Sal. Hace rato estaba viendo que estaba haciendo ahí el elote, lo estaban asando. Pero, ¿cuántos tipos de elotes? O sea, ¿qué es lo que hacen? Asados, envasos, esquites, ¿cuántos son? Bueno, aquí hacemos lo que viene, son la marronada tipo de río verde, asada. Ese es el mero, mero éxito. Desgraciadamente ya se nos terminó. Pero, pues también tenemos el rebanado para sabritas, conchitas y lo que viene siendo entero, marranadas, capricho. A ver, vamos a una onda. Yo no entiendo, ¿por qué marranada? ¿Cómo la preparación de la marranada? La marranada es un elote entero partido en pedacitos en una bolsa y se le pone todo adentro de la bolsa de manera que para sacarlo te tienes que embarrar un poquito los dedos de manera que te los chupas de delicioso que queda. Entonces, ¿por eso la marranada? Por eso, porque te tienes que embarrar un poquito para podértela comer. Oye, entonces, ¿pero eso es 100% invento de ala de río verde o qué onda? Sí, es de río verde, exactamente. Bueno, pues ahí está. ¿La gente qué es lo que más te pide? ¿La marranada, los esquites o el asado o qué onda? La marranada, pero asada. Bueno, fíjate que se me antoja una marranada con coca, güey, una coca bien helada. ¿Se puede o no? ¿Se puede o no? La combinación perfecta, obviamente. Bueno, pues ahí está. ¿Tienen alguna red social o qué onda? Nuestro Facebook es Elote Sal. Órale, Elote Sal, para que lo chequen ahí, va a estar apareciendo en pantalla. ¿Quieres mandar algún saludo para toda la raza de Ocio Grupero que te va a estar viendo, carnal? Claro que sí, un saludo para todos y no dejen de ir por ahí a los Elote Sal. Y déjense caer, todavía hay muchos expulsores que tienen bastante producto. Órale, y también que consuman local, sobres. Vámonos, esto es Ocio Grupero, sobres. Órale, mi raza de Subredo. Bueno, pues así nos despedimos. Nos despedimos hoy en la Feria del Elote. Y el agradecimiento a Suministros Ferreteros Potosinos, sobres. Nos despedimos desde la Feria del Elote. Vámonos.